Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! Hoy es un episodio muy emocionante. Llegó octubre y con este mes el internet se inunda de retos de ilustración y creatividad. Hoy vamos a platicar de dónde surgen y por qué son importantes. También, el día de hoy es un día de avisos importantes. Si has escuchado el podcast, seguramente sabes que Skillshare es nuestro patrocinador. ¿Y qué es Skillshare? Es una plataforma de educación online con miles y miles y miles y miles de clases creativas de múltiples temas. Puedes encontrar desde arte, ilustración, páginas web, redes sociales, programas de diseño, edición de videos y muchas otras cosas más. Haz clic en las notas del episodio para que obtengas un mes de prueba gratis y descubras la experiencia Skillshare. A mí me encanta. Ahí he aprendido montonal de cosas. Seguramente a ti también te va a fascinar. Y como les dije, tengo noticias importantes. Una de las noticias importantes que debo comunicarles hoy es que durante meses estuve anunciando que Skillshare estaba buscando profesores que enseñaran en español. En las notas del episodio siempre dejaba un Google Forms en donde te podías postular. Y bueno, pues el programa de referir a profesores que enseñan en español para Skillshare ya se cerró. Fue una cosa súper padre. Referí ahí a más de 100 personas. Y pues bueno, para quienes se quedaron con las ganas, ¿qué les puedo decir? No es el fin del mundo. Seguramente hay otras formas. Habrá más oportunidades en el futuro. Seguramente. No lo sé. Si yo me entero, por supuesto que se las voy a comunicar. Pero, pues la única lección que les puedo dejar es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Saber aprovechar las oportunidades me parece una cualidad muy importante. Y pues nada, es para siempre. Por el momento, esta oportunidad ya se cerró. Pero bueno, entre ese montonal de personas que sí alcanzaron y sí se animaron a llenar sus datos y crear sus clases en Skillshare. Por ejemplo, Claudia Pejenaute, que desde Barcelona ya publicó su primer clase en Skillshare. Está padrísima. Se llama Acuarela para relajarse, aprender a pintar y organizar tu espacio creativo. Yo ya la vi y la recomiendo muchísimo. Me encantan los tips que comparte. Me parece una clase ideal para personas que comienzan en el mundo del arte y que es algo que disfrutan, pero suelen tener poco tiempo para hacerlo. Y viven en ese dilema de quiero dedicarle más tiempo a pintar, pero estoy muy ocupada entre otras cosas y no sé cuándo puedo pintar y cosas así. Sé que varios de ustedes que escuchan Ensalada Creativa viven en ese dilema. Por eso, les dejo el link de la clase de Claudia en las notas del episodio. Para que la vayan a ver, estoy segura que la van a disfrutar muchísimo. Y acuérdense, sean buena onda y déjenle un review con mucho amor. Porque empezar en el mundo del arte de forma profesional y atreverse a lanzarse en este tipo de cosas requiere mucho coraje. Y para los que están en el proceso de crear sus clases, les mando muchas porras, mucho ánimo. Avísenme cuando ya la publiquen para compartirlo aquí en el podcast. ¡Ánimo con todo! Yo sé que a veces parece algo muy difícil, pero sí se puede y ya quiero ver sus clases. Y bueno, pues estoy de lo más contenta de estar en este, el episodio número 40, que hablaremos del Color October y los retos de ilustración que inundan el internet durante el mes de octubre. Cómo surgieron, por qué es importante, qué beneficios tienen, etc. Pero bueno, es el episodio 40 y siempre Avís y a mí nos gusta mucho celebrar esas decenas de esfuerzo que ponemos en el podcast en Sala Creativa. Mi súper sueño desde que inicié el podcast fue ser muy constante y crear los primeros 52 episodios, o sea, un año entero y llegar al episodio 40 hace sentir que 12 más está fácil. Así que celebramos la constancia y eso también tiene que ver mucho con los retos de ilustración que existen en el internet durante el mes de octubre. Probablemente has escuchado hablar de el primero y más famoso y de donde se originó todo, que se llama Inktober. Hace este juego de palabras ink, tinta en inglés, y octubre, ¿no? Creo que también todos ellos tienen un tono de palabra así como medio festivo, del Oktoberfest y cosas así. Pero bueno, te quiero platicar de qué es el Inktober, que es el reto original de donde surgió toda esta tendencia. Y comenzó hace probablemente más de 10 años. Lo originó Jake Parker, que es un ilustrador, que además también es parte de un podcast que se llama Three Point Perspective, que lo dejo en las notas del episodio porque también me gusta mucho. Hablan sobre el mundo de la ilustración editorial. Para quienes estén interesados en ese tema, al igual que yo, comparten muchos tips y ya tienen un montón de episodios, entonces hay mucha, mucha información. Y Jake Parker cuenta que él comenzó este reto porque quería mejorar sus propias habilidades de dibujar con tinta, de ilustrar con tinta. Entonces, como ustedes saben, siempre digo practicar, practicar, practicar. La verdad es que en esto del dibujo, la pintura, la creatividad, es un músculo que entrenamos y mientras más practicamos, más fácil, se nos va a hacer más dominio de la técnica vamos a tener. Entonces, se me hizo muy padre que este Jake Parker dice Ah, bueno, pues yo quiero mejorar mi manejo de la tinta. Entonces, me voy a hacer a mí mismo un reto. Y eran tiempos en donde no existían redes sociales. Entonces, lo que era predominante eran los blogs. Él tenía un blog y subió a su blog. Ah, bueno, pues voy a hacer este reto durante octubre. Le voy a llamar October y 31 días. Y voy a estar subiendo estos dibujos. Fue muy constante. Entonces, la gente empezaba a verlo y decir Ah, mira. Ah, qué interesante. Qué padre. Ah, qué buena idea. Yo también quiero participar. Obviamente, al principio y desde la naturaleza en donde lo estaba publicando, que eran blogs, porque el uso del internet todavía no llegábamos a las redes sociales. Y se usaban diferente los blogs que las redes sociales. Pero bueno, sí empezó a ganar un poco de tracción y hubo gente que lo empezó a seguir. Así fue los primeros dos años. Tengo entendido que para el tercer año, él se lastimó. No me acuerdo si se rompió un brazo o una pierna. Y lo pausó. No lo hizo ese tercer año. Y el cuarto año lo retomó. Y así, hasta que después de un par de años, se empezó a viralizar y a ser súper, súper famoso, como lo es ahorita. Y ya desde hace, yo diría que desde hace unos 4 o 5 años, es muy, muy famoso. Alguna vez antes yo ya había escuchado el Inktober, pero pues nunca había participado. Siempre la típica no tengo tiempo, cosas así. La primera vez que me involucré y participé en el Inktober fue en el año 2017. Y no exagero cuando les digo que sí hay una parte de esa participación que me cambió la vida. ¿Y por qué les digo que no exagero? Pues ahí les va. Les voy a contar la historia. Si es la primera vez que escuchas este podcast o de los primeros episodios que escuchas y no has escuchado nunca el número uno que es mi historia, bueno, te recomiendo que lo escuches. Es como el inicio del podcast en donde me presenté y les platiqué cómo llegué al mundo de la ilustración profesional y mi experiencia previa. Pero en resumen, en el año 2017, yo ya me había graduado de la carrera de diseño industrial. O sea, nunca estuve totalmente alejada de la creatividad y así, pero ya no estaba dibujando. Trabajaba más como cosas de computadora, que está bien y sigo haciendo. Y obvio, es súper indispensable. Pero sí me sentía muy alejada del dibujo, de la ilustración, de la pintura. Por ejemplo, la pintura era lo que más hacía durante la prepa. Y estaba en ese momento, no estaba tan feliz, la verdad. Estaba muy estesa en el trabajo, estaba muy perdida. Y veo el reto del Inktober como una oportunidad de conectar conmigo misma. Entonces dije, órale, qué padre. Me lo quise tomar muy en serio, cosa que siempre puede ser a veces difícil, porque la vida tiene muchas ocupaciones, muchas prioridades, muchas, muchas cosas. Y a veces darte un pequeño espacio de dibujar todos los días es mucho. Lo entiendo. Entonces, pues, dije, no me importa. Creo que lo necesito. O sea, sí fue como un sentimiento de que no me importa, lo necesito. Estaba muy saturada. Estaba en un trabajo de tiempo completo que requería mucho de mi cabeza. Y creo que en ese tiempo, parte de lo que me hacía ser tan infeliz es que no tenía cabeza para nada. Todo estaba absorto en el trabajo. Y ni siquiera sabía qué quería de mi vida. Estaba como bastante desconectada de mis propias inquietudes. Entonces, el Inktober llegó para darme esa pequeña pausa y ese pequeño momento de reconexión conmigo misma. Junto con otras cosas que se sumaron y que fue como parte de aguas y me hizo tomar decisiones de cambiar de rumbo a mi carrera profesional. Y eme ahora aquí. Por supuesto que fue la suma de cosas, pero el Inktober sí fue la primera vez que volví a conectar con el dibujo. Y el dibujo es una forma de expresión y de comunicación. Entonces, es un momento personal en el que empieza ese diálogo interno. Y yo tomé la lista y tenía un cuadernito y hice una cuenta anónima de Instagram que se llama B2X Paper. Súper complicado. Porque luego pasa mucho y lo veo que inicias en el mundo del arte, pero todavía te da miedo mostrarte quién eres o es como privada, es como otra persona, ¿no? Como tu alter ego y le ponen nombres que nadie sabe quién está detrás de esa cuenta. Entonces, bueno, sí, claro que comencé de esa forma. Les voy a dejar la cuenta en las notas del episodio por si la quieren ver. Y ese fue el primer Inktober que hice en el 2017. Y reconecté con el dibujo. Lo hice con estilógrafos en ese momento. Y también estaba muy padre porque tenía ese trabajo tan estresante, tan saturada, no lo estaba disfrutando. Porque a mí me encanta trabajar. Pero el problema es que ahí en ese momento no está en el ambiente adecuado. Y me proponía hacerme dates conmigo misma y me iba al Starbucks y me compraba un Pumpkin Spice que me encanta y tengo pendiente comprarme el de esta temporada. Y me ponía a dibujar y así avanzaba los de la semana. Y después ya los iba publicando y era padre. Era así como tener un propósito, tener una razón de esforzarte, tener como esa chispa en la vida. Y era mi momento personal, mi momento de reconexión, de relajarme, de explorar mi creatividad y también súper importante de ver esa constancia, de construir esa constancia, esa disciplina de un dibujo diario y ver el progreso. Es muy impresionante cómo al hacer las cosas por un pequeño periodo de tiempo de forma constante hay progreso, hay aprendizajes. Es muy importante eso. Y otra de las cosas padrísimas es que al compartir eso y el estar apasionada y compartiendo y mostrando, empiezas a conectar con más personas, luego más personas se quieren animar a hacerlo y empiezas a compartir y conocer gente maravillosa y conectar con más personas por un gusto en común. Y por ejemplo, ahorita que es algo que ya llevo haciendo y fomentando desde hace muchos años, empieza a llegar octubre y todo el mundo sigue que ¡Ah, ya vas a empezar! Si vas a hacer el link tober, ¿qué reto vas a hacer ahora? Bla, 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 ¿no? Entonces se empieza a crear eso, esa conexión y ya sabes quiénes son los que les gusta eso. Pues es bonito, se hace esta comunidad de personas que disfrutan y aman el arte. Y pues también tener tradiciones propias y se vuelve muy bonito año con año sentir así como ¡Ay, ya llegó la época del link tober! ¡Ay! Es como parte de la preparación del año de que ¡Ah, primero es el link tober, luego es Halloween, día de muertos, luego es Navidad! O sea, como que te va tematizando tus años, sobre todo ya cuando lo haces año con año. No sé, se vuelve una tradición bonita e incluso las personas que te conocen y te rodean es como ¡Ah, sí, claro! Ya llegó esa época, ¿no? Entonces es algo que en lo personal he disfrutado muchísimo. Creo que las lecciones de vida que me ha dado el participar en ese tipo de retos van más allá de solamente un reto de internet. O sea, realmente creo que sí tienen cierta profundidad. Y es por eso que este año aprovechando el lanzamiento del set infinito que son las acuarelas en colaboración con la marca de Neal Acuarelas que son unas pastillas de acuarela de los colores primarios fríos y cálidos. También se los puede llamar los primarios tradicionales o modernos y que a partir de ellos puedes mezclar y crear una infinidad de cosas. Literal, les voy a contar las cosas como son. Un domingo así me desperté cayéndome en la cama súper temprano como a las cinco y media a seis de la mañana así que ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que hacer un coloctober! Literal, así fue. Y le escribí a Nayeli Oye, es que ¿Sabes una cosa? Yo sé que el set infinito está padrísimo pero para que la gente lo sepa valorar y explorar todo su potencial siempre es bien importante compartirlo desde el compartir la información de teoría del color desde ese compartir todo su potencial entonces hay que hacer un reto hay que aprovechar que es octubre y hay que hacer un reto en donde cada día aprendan algo sobre cómo aprovechar su set infinito sus colores primarios fríos y cálidos y bueno el reto realmente lo puedes hacer con cualquier acuarela que sean tonos primarios que es amarillo rojo y azul en su versión fría y cálida sin embargo decidimos lanzar el reto de Coloctober en el que hay una rifa en la que si participas te puedes ganar mil quinientos pesos mexicanos en productos Nil acuarelas eso es una cosa maravillosa a Nayeli le encantó el reto y dijimos claro que sí hicimos un zoom y nos fuimos organizando y esto y la otra y no sé qué y me dice ¿sabes qué? voy a regalar un bono para los que participen primero iba a ser de mil pesos no, no, no mejor mil quinientos pesos para que les alcance un set y lo puedan aprovechar y la verdad es que me parece algo muy muy motivante porque pues son retos como diarios muy sencillos pero que al hacerlos vas a entender muchísimas cosas del color y como lo he platicado ya en varios episodios como el episodio 36 y varios otros la importancia de entender el color entonces fue como fusionar esas dos cosas de a ver yo amo el Inktober y este reto que me ha aportado tanto en cuanto a tener un momento para crear y conectar conmigo misma y disfrutar y compartir con más personas que aman hacer esto y amo la parte de entender el color creo que es súper importante en el mundo de la ilustración el arte la pintura porque son las bases de todo entonces ¿qué pasa si lo fusionamos y creamos este reto que se llama Colortober? y sobre todo porque cada vez más con la popularidad que ha tenido este tipo de retos cada vez más hay más retos hay miles de todo tipo ¿no? entonces octubre en el mundo de la ilustración se llena de miles de retos de diferentes artistas que promueven estar creando y hay muchas listas de muchas cosas entonces así fue como nació el Colortober con la idea de enseñar a mezclar colores y a entender la teoría del color y entender toda esa potencialidad que tiene para crear una infinidad de colores como siempre lo hemos dicho ese es el nombre y de ahí viene porque tienes una infinidad de posibilidades y pues ¿qué les digo? que se animen a participar número uno porque es muy divertido porque son las bases de la ilustración de la pintura el entender los colores número dos porque al participar con tu set infinito te puedes ganar mil quinientos pesos en productos NIL y pues eso no sucede tan a menudo y está padre ¿no? y número tres en complemento al reto y todo lo que estamos difundiendo ahorita durante el mes de octubre en internet sobre contenido educativo de teoría del color también hay un workshop que es un taller especial que es complemento del reto en donde podrás aprender más sobre teoría del color sobre armonías del color eso es súper importante y nos ayuda a utilizar el color la selección de nuestros colores a favor de la percepción humana hay ciertas bases que si las entendemos es más probable que nuestras ilustraciones tengan mayor estética por la selección del color eso le llamamos armonías del color y bueno como saben es un tema que me apasiona que lo he enseñado de muchas formas durante los años y bueno creo que ahorita en este workshop va a ser como un momento especial para retomarlo y profundizar todavía más otra de las súper ventajas que va a tener el workshop es que vamos a compartir tips de redes sociales para artistas desde cómo tomar una buena fotografía para que tus ilustraciones luzcan hasta cómo automatizarla para publicar y muchas cosas más para que esa constancia porque literal estos retos son de constancia te sea más fácil con menor esfuerzo entonces eso está súper padre creo que es contenido muy útil muy muy enfocado a artistas ilustradores porque bueno pues redes sociales es un mundo pero creo que los tips que vamos a compartir en este workshop van a ser muy enfocados para quienes están en este mundo del arte y la ilustración y también otra de las cosas súper buenas del workshop es que vamos a estar presentes tanto Nayeli como yo para brindarles apoyo y retroalimentación directa yo sé que muchas personas que están iniciando en el mundo del arte y la ilustración se sienten un poco perdidas porque toman muchas clases o aprenden muchas cosas pero no tienen este foro en donde se rebotan dudas o se rebota esta retroalimentación sobre su trabajo y bueno a mí me encanta hacer eso estoy como muy abierta a las personas sobre todo muchos de mis alumnis de repente me escriben me mandan fotos y me preguntan dudas sobre oye ¿cómo ves mi trabajo? ¿qué opinas? ¿qué debo de cuidar? ¿qué cosas estoy haciendo bien? ¿qué cosas debería de intentar por otro lado? entonces bueno vamos a tener también mucho de eso en el foro de el workshop del color october y por supuesto como siempre el conocer a una comunidad de amantes de la acuarela amantes del arte que eso siempre nos enriquece y nos ayuda muchísimo conocer gente que comparte intereses iguales a los nuestros porque a veces en los círculos en donde nos relacionamos ya sea familia amigos compartimos otras cosas pero quizá no nuestro hobby nuestra pasión nuestro gusto por el arte entonces los talleres son muy buenos para eso el workshop tiene preventa hasta el jueves 6 de octubre y va a ser los domingos 9 y 16 de octubre les dejo el link en las notas del episodio para que aprovechen y nos vemos ahí así que espero que este episodio les haya animado a participar en el reto del color october y a disfrutar de esta hermosa tradición de participar en retos de creatividad e ilustración durante el mes de octubre nos vemos pronto ayuda a otras personas en su proceso creativo si te gustó este episodio compártelo con ellas estoy segura que lo van a agradecer y si quieres ayudarme a mí deja tu review sobre qué te pareció este podcast lo aprecio mucho transmitiendo desde la caja sonido gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística gracias a Skillshare por su patrocinio y a Visby por hacer magia en la edición soy Ana María M.J y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales instagram arroba anamariamej guión bajo nos escuchamos pronto y recuerda sigue creando ¡Gracias! 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 Gracias.